Y no tengo caspa. Tengo H, tengo S, tengo H y S y no tengo caspa. ¿Uno por aquí? ¿H y S? ¿No sabía que tenías caspa? No, no tengo. Porque uso H, uso S, uso H y S. ¿Postureo o 15 millones? Postureo. Postureo. 15 millones. Extra de verano de la once. Nos Postureo son 15 millones y 10 premios de un millón. Necesito que planifique el asesinato del presidente para poder evitarlo. Es una trampa. Yo no he hecho lo que dicen que he hecho. Nunca dejarán de perseguirte. El tirador. El jueves en Telecinco. Empieza el vuelo en el rival más débil. Ha dado todo lo que ha podido, pero es que bueno, tengo mala suerte. Juguemos al rival más débil. Muy pronto en Telecinco. ¿En verano vas a hacer una montaña de todo? Refresca tu cuerpo, pero sobre todo tu mente. Lidl es el súper número uno en precio según la valoración de los consumidores. Perdonaré, de verdad. Pero es que para mí, como los precios de aquí, en ningún sitio. Desde este lunes, jamón serrano reserva por 2,99, ahorras un 24%. Y todas nuestras pizzas frescas desde 1,89, ahorras hasta un 24%. Lidl marca la diferencia. ¿Heridas? ¿Quemaduras? Linitool al rescate. Linitool en pomada y apósitos cicatriza heridas producidas por roces, cortes o quemaduras leves. Linitool. Profesionales en heridas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Tortilla Palacios está muy buena. Receta casera, huevos de gallinas felices sin jaulas y jugosita, pero después de la mía. Corte. Leo, tu madre. La mejor es la mía. La mejor tortilla, después de la tuya. Pringles. Un sabor que te atrapa. Prepárate. Este verano te hará gritar. Alien Romulus, 15 de agosto, solo en cines. Esta semana en día, el tomate rama con un 40% de descuento. Por solo, 1,19 el kilo. En tiendasiendia.es. El matrimonio es una aventura maravillosa. Fibra y móvil por 35 euros con Vodafone. Está muy bien. Y por un poco más dinosaurios y cines. Y el deporte. Voy a llamar, que estas cosas mejoren caliente. Ahora en Vodafone tienes fibra y móvil desde 35 euros. Y desde 5 euros más, televisión con cines, series y deporte. Llama al 1-4-44. ¿Tienes picor o flujo anormal en tu zona íntima? ¿O escozor? No esperes más. Podrían ser síntomas de candidiasis vaginal. Y puedes tratarla con una sola aplicación. Con Ginecan Sten. Combate la candidiasis vaginal y sus principales síntomas. Ginecan Sten. Una sola aplicación y vuelve a ser tú. De Bayer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ser fan de McRib es disfrutarla antes de que se vaya. Oye, esperad, que todavía hay más. Sí, última oportunidad para venir a despedirte. Consigue tu menú mediano por solo 6,50 y con queso y bacon por solo 6,90. Solo en McDonald's. ¿El azúcar puede provocar arrugas? ¿El azúcar? ¿Arrugas? ¿Y qué? Nuevo Q10 Serum Doble Acción. Con Q10 y tecnología GlicoStop. Ayuda a bloquear la glicación. Reduce y previene las arrugas. Primero, resultados en dos semanas. Q10 Serum Doble Acción. La piel es para sentir tu poder. Nivea es para la piel. ¡Mmm, palopitas! Espera, necesitamos usar Corega antes de comerlas. Vamos a solucionarlo. Corega Max Fijación y Sellado proporciona la fijación más fuerte y protege 5 veces más frente a la entrada de alimentos. Si tu boca pudiera hablar, te pediría Corega. Nueve de cada diez lo recomiendan. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Saludable y al vapor. Resultado triunfador. Ahora hasta mil euros de reembolso en electrodomésticos integrables. Sabemos que nuestro sabor es inconfundible y queremos que tus barbacoas sean irresistibles. Así que, dale sabor a tu verano y disfruta de las mejores barbacoas. Tus barbacoas saben mejor con Hellman's. Para cuando tengas tu momento artista en la cocina. Bimbo rebanada estilo artesano. Puro espectáculo. Cuando duele... ¡Ah! Yo uso Flogoprofen. ¿Logo qué? ¡Flogoprofen! Flogoprofen con etocenamato es eficaz contra el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Programa Eco así de sucio? ¿Y qué importa? Somat. Somat Excellence Duo Health. Rápida disolución eliminando la suciedad incrustada incluso a bajas temperaturas. Cambia el programa Eco y ahorra. ¿Postureo o... 15 millones. 15 millones. Extra de verano de la once. Los postureos son 15 millones y 10 premios de un millón. Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes FibraFit y móvil 5G. El famoso ahorro heavy. Y llegamos a los 20 euros. El mejor precio de Lowi. Llama al 1456. Tabasco. Anima tu mundo. Tabasco en tu pasta. Tabasco en tus huevos fritos. Tabasco. Anima tu mundo. Nuevo Electo 3 en el Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en electrónica de estas marcas y hasta un 30% en televisores con todas nuestras tecnoventajas. Electo 3 en el Corte Inglés. Monta tus neumáticos Michelin en Norauto y consigue hasta 80 euros en carburante y mucho más. Solo en Norauto. Pide cita. Me encantaría tener el pelo largo para acueras. El diario de Jorge. Mañana a las 15.45 en Telecinco. Una vida perfecta. Mañana en Telecinco. Fue una de las dinastías más poderosas de nuestro país. ¿Cómo destrozó esto a la familia? ¿Cuántas personas se arruinaron por su culpa? Cuando a un hombre se le despoja de su dignidad, ¿qué tienes que perder? Dinastías. Ruiz Mateos. He venido a hablar de mis herramientas para el éxito. Todo lo que he construido ha sido porque tenía el poder en mis manos. Igual que tú. Un plan es bueno si tienes buenas herramientas para ejecutarlo. El éxito es el poder de hacerlo tú mismo. Los músculos ahuyentan a los pájaros. Tú puedes. Herramientas. Herramientas de jardín. Accesorios. Parkside. ¿Preparados para darlo todo? Súper. ¡Acelera, carajo! Nos lo vamos a pasar bien. ¡Acelera, carajo!